hola bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en una nueva prueba de pago en la cual hemos recibido dinero por una aplicación móvil para completar encuestas llamada ata pool es una página más que hemos añadido a la una plataforma más donde que hemos añadido para ganar dinero con encuestas y que además de poder cobrar en paypal como lo he hecho yo también podemos cobrar bitcoin o en etéreo la prueba de pago aquí la tenéis han sido unos 12 euros con 68 como podéis ver ese pago a través de paypal es una plataforma o no es una aplicación móvil que tenemos disponible tanto para android como ios y que podemos descargarnos de forma totalmente gratuita rellenar un perfil y ganar dinero con encuestas aquí tenéis en lo que es al menos en android podéis descargar la aplicación aquí tenéis algunos pantallazos de cómo funciona nosotros tenemos aquí las encuestas es muy fácil muy sencillo de hacer porque para hacer las encuestas las hacemos todo dentro de la aplicación no nos tenemos que salir de la aplicación para hacer encuestas y además por cada encuesta que nosotros no podamos completar menos en su mayoría nos van a dar pues un céntimo o un punto esto va por puntos y la en los puntos los podemos convertir como he dicho o el saldo de paypal o el saldo para bitcoin o etéreo aquí tengo la explicación de la página detalles importantes pues esto que es una es una aplicación que está disponible para españa eeuu portugal italia varios países de europa para en 300 créditos que son tres euros más o menos bitcoin 10.000 créditos 7250 créditos y nosotros ganamos comisiones por referido por 50 personas personas 50 créditos que son unos 50 céntimos que esto siempre es algo más 50 créditos o un crédito es algo más de un céntimo así que vamos a ganar algo más de lo que yo explico aquí y los pagos pues esos son paypal bitcoin ethereum y donaciones y poco más que deciros de esta plataforma es una app que yo recomiendo muchísimo aquí os enseño un poco más los detalles o pantallazos de la de la aplicación como veis nos aparece el saldo en crédito y el saldo en dólares o en euros dependiendo de la de la moneda que vayamos a cobrar y como estáis viendo pues es una aplicación que está funcionando bastante bien también puede vez en cuando recibimos encuestas de una sola pregunta o si nos dan un crédito a tres por cada pregunta que vayamos a responder y como podéis estar viendo es una aplicación que está pagando que está funcionando perfectamente y que yo personalmente recomiendo muchísimo si soy de los países que he comentado podéis descargar la aplicación y empezar a generar ingresos pues con encuestas que es una de las opciones que yo siempre recomiendo al menos al principio y desde aquí despido el vídeo espero que os haya ayudado y servido esta prueba de pago de ata pool y que cualquier duda o sugerencia me lo podéis dejar en los comentarios nos vamos viendo en siguientes vídeos y artículos adiós